¡Beth habló y habló sobre su miedo mortal de ser cubierta con bichos! ¡Beth puso la barra muy arriba! ¡Malos cortes de camello! ¡Owen! ¡Volar, viejo! ¡Eso sí es algo loco! ¡Yo nunca subiría a un avión! ¡Jamás! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso sí es algo loco! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaaah! Bridget comenzó sus 6 horas de soledad en el bosque sintiéndose bastante confiada. No tengo miedo. ¡6 horas...! ¿Viendo o porno? No es nada. ¡No! Hay bastante aire para una hora Solo tienes que estar Seis horas El tiempo que decidamos dejarte encerrada Más gracioso, Chris Cielos, relájate Te estaré escuchando todo el tiempo No Solo dime si te asustas y te sacaré Adiós, mundo cruel Oye, ¿sigues viva? Solo tres minutos más Y luego me sacarás, ¿verdad? No Necesito una distracción Cuéntame algo ¿Por qué odias tanto los mimos? Mi mamá me llevó a un circo cuando tenía cuatro años para que viera los elefantes Yo estaba feliz Sí Estaba tan ocupado viéndolos que la perdí Seis horas La llamé, pero cuando me di la vuelta Lo único que vi fue una horrible cara blanca con labios negros imitándome a mí Grité y traté de correr Pero cada vez que me volteaba Él estaba ahí haciendo su espantosa rutina falsa de gritar y correr ¿Trend? Habla con él, amigo Y pídele que se marche Muy bien Tenemos dos minutos antes de que Gwen termine Cody, tú sigues Tener que desactivar una bomba bajo presión Bien, Cody Esta bomba de basura explotará exactamente en... Un minuto Todo lo que necesitas saber para desactivarla está en este esquema ¿Qué? Olvídalo, no puedo hacerlo Entonces, te sugiero que encuentres un lugar seguro para estonderte, amigo Nos vemos Espera, no vas a observar Ni hablar Es una bomba, amigo No hay ninguna pared sin combatar ¡Deja de asustarme! Exactamente, ¿cuál es tu fobia? Las figuras promocionales Ella es linda Es agradable Un abrazo Y listo Eso parece... Forno Irreal, viejo Viejo, está hecha de cartón Entra al juego Oye Si no puedes, está bien Lo intentaré Puedes hacerlo Muy bien Muy bien ¡Sí! ¡Rae! ¡Yu-hu! ¡Nuncan, eres increíble! ¡Lo hice! Porno ¡Sí, viva! ¿Qué pasa, viejo? ¿No sabes nadar? ¡Mira! ¿Quiere correr el batiraje? ¡Toma eso! ¡Fenómeno batillado! ¡Bien jugado, Tren! ¡Li! Desafortunadamente creo que las cosas no van tan bien para nuestro amigo Jeff Yo le tengo miedo al porno Es pequeño, pero mortal Miren, la nube lo está siguiendo Ah, es como su propia nubecita Yo también quiero ¡Oye, nubecita! ¿Puedes hacer que la nube vaya más abajo y le caiga más duro? ¡Eres un enfermo, amigo! ¡Sí! ¡Ah, formidable! Oye, ¿no sientes como si se te olvidara algo? A veces Usualmente lo ignoro y la sensación desaparece Observa esto Voy a enterrarlo en Porno ¡Rayos! ¡Wen! ¡No!